Parece que es Mejía, atención, ahí viene Garza, tiró, golazo Gol Del Águila Edwin Garza, balón parado a los 36 minutos Parece que es Mejía, atención, ahí viene Garza, tiró Colazo Parece que es Mejía, atención, ahí viene Garza, tiró, golazo Atención, ahí viene Garza, tiró, golazo Parece que es Mejía, atención, ahí viene Garza, tiró, golazo Parece que es Mejía, atención, ahí viene Garza, tiró, golazo parece que es Mejía atención, ahí viene Garza tiró, golazo gol del Águila Edwin Garza, balón parado a los 36 minutos